Seguimos como decimos con las maletas, con el viaje, lo hacemos ahora a Sevilla. Pampero FS de la yeguada Arroyomonte se proclama campeón del mundo de Doma Clásica en el Campeonato del Mundo de Pura Raza Española SICAP. La media de los dos días de competición con un 81,600 le hizo ser el claro vencedor en la prueba de 5 años. Montado por Daniel Pérez y entrenado por Alberto García Priñón. De nuevo éxitos, esta vez a través de Pampero FS, de manera principal la yeguada de San Bartolomé de Pinares. Ahí estaban dando ese reconocimiento y por supuesto nuestra enhorabuena y felicitación por el trabajo de muchísimos años que se ve recompensado en SICAP con premios como estos para la yeguada Arroyomonte.